¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal va tu coche? Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad, así que deja que cambie. Atención patrullas. Nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía. Necesitaré todas las unidades de incorribles y el código 3. Preparad puestos de control. Lo he perdido. Al resto de unidades se perdió de vista al vehículo. Se controlará el perímetro de la zona. El aviso sigue siendo de código 6. Oye, algo le pasa a tu buga. Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida. Tienes que terminar la carrera, pero ya. Tienes que terminar la carrera. Tienes que terminar la carrera. Tienes que terminar la carrera. Oh, tío. Te has equivocado de calle, ¿verdad? Oye, qué coche tan bonito. Indicadores, cambios, ruedas... ¿Hay algo más o es todo maquillaje? Me gustaría echar un vistazo bajo el capó. Buena idea. Te contaré lo que va a pasar. Nos llevamos tu coche y lo desmontamos para ver si todo es legal. ¿Sabes? Me parece que aquí hay algo raro. ¿Puedes llamar a una grúa? Parece que tus días como corredor han terminado. Deja que te cuente un secretillo. Pero las carreras en Rockport son historia. Tengo una preciosa sorpresa para vosotros, chicos. Y espero que la disfrutéis. Ahora... Sal del coche. Atención, patrullas. Varias unidades persiguen a gran velocidad a múltiples vehículos que tratan de evadirse. Que las unidades cercanas dejen lo que tengan entre manos y se pongan en camino. La próxima vez... No tendrás tanta suerte. Bonitas rayas. ¡No tendrás tan adornos! ¡Gracias! ¡No tendrás tanta suerte! ¡No tendrás tan adornos! ¡No tendrás tantos! ¡No tendrás tan adornos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!